Música Bueno, hoy empezamos otra parte de la aventura Estamos saliendo de Bariloche con sentido a Mendoza El camino es bastante largo, así que nos pensamos quedar en algún pueblo en el camino No tenemos definido cuál Hemos visto algunos Pero de eso estamos Y claramente en esa ruta, que es la 40 Vamos a hacer paradas técnicas para ir conociendo el paisaje La primera es la cascada Nibinco 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 Vamos a practicar la pronunciación Pero bueno, ahí vamos Bueno, y aquí estamos en el inicio del sendero de la cascada Nibinco Son 2.5 kilómetros Y... Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Bueno, y viendo los anuncios de la entrada Aparentemente no se puede volar el drone Qué tristeza Sí, qué bueno Tocará No me quiero arriesgar La entrada del sendero está a un costado de la ruta 40 Si vas en el sentido norte, está la mano izquierda y en el sentido sur, está la mano derecha El estacionamiento es pequeño El estacionamiento es pequeño, pero es gratis La entrada del sendero también lo es La dificultad del sendero está a un costado de la ruta de la ruta La dificultad es baja En el camino encontrarás algunos ríos que tienes que atravesar y hermosas vistas hacia Las montañas Si te quieres mojar los pies, camina entre los ríos para atravesarlos Si no te quieres mojar, puedes tratar de rodearlos un poco hasta conseguir algunas piedras que te permitan atravesarlo O utiliza los árboles que están en la ruta Y llegamos finalmente Nos tardamos 20 minutos Acá están Es una maravilla Es un espectáculo Es una cascada de aproximadamente 10 metros de altura y 40 metros de ancho El agua cae en una especie de olla, no muy profunda Donde los más valientes que les guste el agua fría pueden tomar un bar El lugar es un sueño Además cuenta con una especie de playa que tiene alrededor entre 70 metros de ancho y unos 200 metros de largo Pega el sol hasta la última hora de la tarde Y en días muy calurosos puede haber entre 15 a 30 personas en el lugar Cascada Niñinco Nivinco 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 Y después de una hermosa parada Ha continuado nuestro camino hacia el norte Bueno, cuando llegamos a Chosmalal No conseguimos ningún tipo de hospedaje Ningún tipo de camping Y las razones fueron varias Primero Hay muy poca oferta Y obviamente no es un pueblo turístico Y la segunda Los pocos que habían estaban ocupados Y la tercera El hotel creo que único del pueblo Tenía la habitación literal Literal Como a 80 dólares Y íbamos a estar ahí como 5 horas y horas Entonces no era rentable para nosotros eso Ni tampoco hubo una opción Así que decidimos Durmí en el carro Encontramos un buen sitio Que era seguro No había tanto tráfico de personas Y de carro Estaba cerca de Un par de hoteles Cerca de la policía Y de la plaza pública Así que dormimos ahí Descansamos Como decimos como nuevos Y a seguir la ruta Hacia el norte Ahora estamos En alguna parte Del norte De Argentina Estamos preparando el desayuno Aquí está equipo cocina Activa buscando las cositas Aquí está la cocinita ¿Qué tienes para decir Gaby? Que el clima está riquísimo Está perfecto Están haciendo 18 grados Sin viento Y miren esta maravilla Y miren esta maravilla Seguimos vía Mendoza, estamos no sé exactamente dónde, la última bomba de gasolina que hemos visto fue la de Chosmalal, la próxima según el GPS es la que está en Malagüe, en Malagüe, así que tenganlo en cuenta, prepárense, no hay absolutamente nada en esta ruta, zona de hospedaje, nada, lo único que te puedes quedar es en un sitio salvaje al lado de la carretera, si te quieres entrar un poco pues bienvenido, pero el resto no hay nada. Y finalmente quedan 20 kilómetros para llegar a Mendoza, estamos cansados, estamos muertos, pero con buena actitud, no sabemos bien qué vamos a hacer hoy, vamos a llegar a casa a un amigo, realmente no hay tanta energía, pero vamos a ver qué sale, así que ahí les vamos mostrando que al final que hicimos, se ve bastante ciudad, primera vez que estamos en Mendoza, bastante carro, bastante semáforo, se ve bien, hasta ahora, pero caluroso, 36 grados, nada más. Bueno, ya estamos saliendo de Mendoza, estamos en un reto para agarrar energía, realmente no hicimos casi nada, llegamos a llegar a casa a un amigo, descansamos, muy 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 importante, conocimos un poquito la ciudad, el parque, ¿qué se llama cómo? San Martín. San Martín, fuimos a una calle de bares, comimos en el asadito, un asado, muy rico, del resto a la casa, a descansar, agarrar energía y continuar el viaje hacia el norte. Estamos camino al norte de Argentina, estamos en una zona que se llama Huaco, está como a 300, no, como 200 kilómetros, creo, de Mendoza, aproximadamente, y llegamos a 50 kilómetros hasta ahora, de carretera, de puras subidas, y vas a subidas, y vas a una recta, quizás esto tiene una función de tránsito, qué sé yo, si alguien no lo sabe, que nos cuente para qué es. Bueno, estamos en un pueblo que se llama Chilecito, está a 570 kilómetros de Mendoza al norte, estamos en una estación de servicio, cargando gasolina, y buscando dónde vamos a poder dormir. Seguimos un camping por Riverlander que está increíble, increíble, es todo estilo desértico, medio hippie, hay wifi que funciona bastante bien, hay agua, hay luz, es bastante amplio, espacio tanto para motorhome, como para vehículos, como para gente que viene en bicicleta, y tiene su carpa, gente que viene en vehículo y tiene su carpa de techo, está increíble, increíble. Este es el espacio del camping, tiene estas citas para hacer tiempo, descansar, tiene estas decoraciones, tiene esta como placita central, con mensajes, todos de paz, de amor, de felicidad, la verdad que es genial. Ahí está Charly, ahí está nuestro campamento, por aquel lado están los baños y las duchas, otro sitio de estar, qué más tenemos por acá, está la carpa, tenemos por acá, esto, miren qué bonito, qué bonito. Apaga la tele y acero el mundo, de verdad que es bastante bohémico, otro sitio por allá para cocinar, un horno de barro y todo esto, que son spots en el fondo de camping. Tenemos al perrito, por ahí está una carpa, por aquí está la entrada, los vehículos, y se van posicionando dependiendo al espacio, es bastante, bastante, bastante grande. Y para allá hay como un parquecito, con unas sillas, es muy, muy lindo, y son mil pesos argentinos por pareja el día. Muy lindo, muy, muy, muy lindo, muy lindo. ¿Tienes calor? ¿Tienes frío? ¿No querías calor pues? Para los extremos. Ah, ¿no querías calor? Ahora estamos en el Cristo de Portezuelo, bastante bonito, nos hace recordar un poquito al Cristo Redentor de Río, obviamente en menor escala, pero, pero bueno, el Cristo está acá en Chilecito, que antes se llamaba Santa Rita, Santa Rita, y leímos que fue fundada en 1715, como nombre de Santa Rita, y luego se lo cambiaron a, a Chilecito. El Cristo está detrás de nosotros. Ahí está. Perfecto. Ahí tiene 16 metros de altura. Vamos a subir a ver qué tal con 34 grados que están haciendo. Allí vamos a la cima del Cristo, y esta es la vista del valle. Ella no, está atrás. Hace demasiado calor. Hay calor. ¿Dónde está este? Trece, porque estamos aquí por tu culpa. Vamos aquí vamos, falta poco. Bueno, estamos viendo que no hay nadie en la calle. Nadie. Y todo el mundo viendo su partido y bueno, nosotros escuchándolo en la radio. ¡Dale, Leo! ¡Dale! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! Tiene wifi que no funciona muy bien, pero ahí hace su trabajo. Aquí están los baños, tiene mesas para hacer camping, tiene barrillas. Incluso en la parte de atrás, que es esta, que es por la entrada, tiene habitaciones con camas, con literas. Así que está bastante grande, bastante cómodo. Por acá estaba haciendo como un pequeño parque, una piscina con tobogán y unos quinchitos por atrás. Realmente está bastante lindo. Y el precio es muy económico. Son 200 pesos argentinos por persona y 160, si mal no recuerdo, por vehículo. Ahora estamos desmontando, por ahí está Gaby. Gaby, colocándose los zapatitos y ya vamos a continuar nuestro camino al norte. Gracias. Gaby, colocándose los zapatitos y ya vamos a ir. Gaby, colocándose los zapatitos. Es una ruta maravillosa, lleno de paisajes alucinantes y de historia. La carretera es de puro ripio y mal estado, con muchas zonas de difícil tránsito. Ojalá recorrerla en un vehículo 4x4. Estamos intentando llegar a San Antonio de los Cobres. Pero no sabemos, la ruta está bastante compleja, mucha lluvia. Ahora es que apenas está escampando un poco. Pero como es puro ripio, con barro, las montañas se están desprendiendo piedra, barro también. Hay deslives en los bordes y son las 7.30 de la noche, así que es una combinación. Lluvia, noche, ripio, barro y además hay ríos que atraviesan la ruta y están encima del nivel. Por lo que tienes que pasar sobre ellos, además de los infinitos pozos que hay de agua. Nuestro deseo de llegar a San Antonio de los Cobres se convirtió ahora en una necesidad. El clima estaba empeorando rápidamente. El barro en la ruta cada vez era mayor. Estaba oscureciendo y la lluvia aumentando. Estábamos solos. Ningún vehículo circulaba. Solo teníamos el comunicador satelital para cualquier emergencia. En este punto de las rutas faltaban aproximadamente 60 kilómetros. Era una distancia corta, a comparación de los 600 o 900 kilómetros que recorríamos al día. Pero no sabíamos que esos 60 kilómetros iban a ser los más largos y difíciles hasta ahora. La alegría del viaje se convirtió rápidamente en miedo. La ruta se estaba convirtiendo intransitable. Los ríos estaban desbordados. El agua de ellos sobrepasaba el nivel de los neumáticos. La temperatura estaba bajando rápidamente. En ese momento estaba a 3 grados centígrados. Y la altura aumentaba. Ya estábamos sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Nuestra mayor preocupación era quedarnos atrapados. Y eso sucedió en este punto. Bueno, este es el río que hay que pasar desde anoche. Ahora que es campo, está así. Pero cuando ayer veníamos por acá, que teníamos que pasar esta ruta. Eran como las 8 de la noche. Y ahorita son las 3.50 de la mañana. Estaba lloviendo muy duro y obviamente este río estaba horrible. Así que bueno, ahí está Tullito. Viendo como carrizó. Vamos a pasar por aquí. O sea que volverse y pues no. Aquí está. Por aquí está. Finalmente amaneció y con eso un mejor clima, logramos atravesar ese tramo crítico, seguíamos con miedo, sabíamos que más adelante podría estar igual o peor, ya faltaban solamente 50 kilómetros para llegar a San Antonio de los Cobres. Ahora nuestra preocupación no era el barro, sino el hielo y la nieve, seguíamos subiendo, ya estábamos cerca de los 4.780 metros sobre el nivel del mar, a lo lejos veíamos picos de montañas cubiertos de nieve y neblina, dudábamos que esa fuese la ruta. Veníamos a una velocidad muy lenta por seguridad, los kilómetros pasaban iguales de lentos, tratamos de disfrutar el paisaje pero solo queríamos llegar al pueblo, queríamos ver algún carro para sentirnos un poco más tranquilos, pero solamente veíamos picos de montañas repletos de nieve. No. 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 Y llegamos a San Antonio de los Cobres Sobrevivimos Sobrevivimos, solamente fue súper intenso Mucho, más de lo que en algún momento nos pudimos haber imaginado San Antonio es pequeñísimo Hay una estación de servicio para echar gasolina Eso es importante La única peculiaridad es que no aceptan tarjeta de crédito Solamente efectivo, transferencia y tarjeta de débito Pero la tarjeta de débito, a menos a mí, la persona me buscó el nombre Que era mi nombre, me pidió mi identidad, no sé si fue cosas de lo que Pero bueno, así fue mi experiencia Hay hoteles, hay una granmería, hay bomberos Y eso es lo que pudimos ver ¿Cómo lo hace con pueblito? Lo elemental No vivimos en supermercados, tampoco es que estamos buscándolo Estamos de paso Y desde aquí empezamos nuestra ruta a Chile Por el paso Jama Jama, que todo salga bien Estamos vía el paso fronterizo Jama Que conecta con San Pedro de Atacama y Argentina En San Antonio de los Cobres De los Cobres Y ha sido un poquito la ruta Estamos ahora atravesando un salar Que es este Y este La ruta es bastante extrema Y como llovió las últimas 24 horas Está compleja Pero bueno, ahí vamos Con el tiempo En particular No hay más No hay más Y en la rodalla Esta Naomi No hay más Niño Los yo Estaba Pero bueno Gracias por ver el video. En el Paso Hama hay una estación de servicio para echar gasolina. A veces no se puede pagar con tarjeta por caída frecuente del sistema. Así que ve preparado y ten efectivo. Y son las 13 y 26 minutos del 11 de diciembre del 22. Y entramos de nuevo a Chile, 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 Chile. Lo logramos contra viento y marea. Vamos a hacer una sopita acá, express. Para continuar nuestro camino a San Pedro. Aquí tenemos a Charlie, sucesísimo. Y detrás la ruta. Así que bueno, se viene, se viene cosa buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!